¡Hola! ¡Anselmo! gente hay un abogado no me digas más porque porque lo niegas saludos gente bella así que solamente así te voy a seguir y me puedes escribir ahí en el privado usar un usuario para que para que nos pongamos de a toque gracias pichos gracias 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 por los regalos y la carmen dice trabajando está el pan no hay licor no no hay vaya vaya los esquites los esquites la presa con crema le llevo hola hola eso que comerá dice gracielita mire ese vinacho solo falta algo una heladita pero una coca una coca verdad una coca bien helada hace falta que rico que rico que bendición gracias bebesita venga marley venga venga aquí hay aquí hay gracias por seguirme que rico está muchachos que dice 42 cuando dice venga ahorita aquí hay ahorita hay ahorita hay ahorita hay que rico está mire ve 350 así que me mueve ya que ricos tan qué rico estamos es tan sabroso Saludos Jessica 8 pesos Aquí este vale 3.50 3.50 vale aquí Aquí En la yuca frita Fíjate que hacen el curtido Así como para pupusa Le echan una salsa Así como con recaudo de pollo Para que quede Espersa la salsa Y le hacen Y le echan yuca Rábano Otros le ponen pepesca Chicharrones Eso es lo que hacen a la yuca frita Ajá No has ido a ver a tu hermanita A ver si no No he ido a ver a la gorda No le echan pepes por miedo No he ido a ver a la gorda No mal No he ido a ver a la gorda Como a veces ella sale Igual en la casa de ella A mí me gusta yuca frita Aquí estoy En el centro de Barra de Santiago Está rico Qué bendición Ay gracias Ay gracias No miramos bien chulo Con la gorda A mí me falta la gorda Yo primero Vamos a ir a ver que me va al pulpo Eso es más al pulpo Yo estoy bien Solo vean no me cae duro el estómago Vamos gente Vamos gente Esa gente La que me estaba poniendo Bueno Yo lo voy a dejar Y Hay que decir que muchas gracias Así de vean No 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 un canal no Eso no No lo haría yo Este En facebook En facebook Este Voy a transmitir Lo de Lo de una ayuda comunitaria Que estamos haciendo Ahí pueden ver en mi perfil El video Cuando estamos ayudando A una ancianita De aquí de la barra Y más tarde Vamos a entregar otras cosas Que me hicieron llegar ahí Que nos dijeron Que le hiciéramos el favor Vamos a subir el video Con la segunda entrega De Viveres Y ayuda a una señora Pero no Hay un canal No No Hay buenas cosas Yo como le digo ¡Pero! Pueve ¡Bagareña Erika! ¿Hay ni a dólar? Ah pues obvio si el vídeo les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo